Es un preforo Veracruz rumbo al Foro Mundial de la Bicicleta. Es un evento que se está dando en el marco de un gran evento en la Ciudad de México y que es además a nivel internacional en el cual se dialogan todo lo relacionado con políticas y proyectos de espacio público y de movilidad urbana y de cómo usamos la ciudad para movernos. Entonces, este preforo aquí se realiza por varias organizaciones, no nada más Pedalea Veracruz, están otras organizaciones y algunos patrocinadores que nos están dando el apoyo y lo que estamos haciendo es traer experiencias de la Ciudad de Puebla para poder aprender de todo lo que ellos han logrado y eso es precisamente lo que nos están comentando en las pláticas que estamos teniendo y finalmente vamos a tener un paseo en bicicleta. ¿Qué otras organizaciones están participando? Está Club de Ciclismo Guerreros 4x4 y está Idea Morada. ¿Veracruzanos también ellos? Así es, todos de aquí del puerto. Y bueno, también el reflexionario Mocambo, que es quien nos está apoyando con este evento también. Lo que nos están diciendo, nos están platicando que las ciudades no son muy distintas unas de otras, y los procesos que se dan en ellas por las personas que están luchando o solicitando un cambio de paradigma de movilidad. Eso es lo que estamos haciendo. La ciudad se va construyendo conforme a las personas vayamos también trabajando los temas. Nos están contando la experiencia de Puebla y bueno, cuenta con una sociedad civil muy organizada, también está muy relacionada con otros sectores como el sector educativo, y también ya tienen un gran vínculo con el gobierno, tanto gobierno municipal como gobierno estatal. Y esto, esta interacción entre todos estos sectores es lo que ha detonado estos grandes avances en Puebla. Entonces, nosotros queremos aprender de estos procesos. Interesarnos, conjuntar esfuerzos, y también poder promover cosas, porque finalmente el gobierno es un administrador, una administración pública eso es, y los ciudadanos, empresarios, también el sector educativo debe participar en todos estos procesos y tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Bueno, primero es un interés profesional, yo soy arquitecta y también urbanista, entonces aquí yo observo que hace falta esta interacción, ¿no? Entonces ese es el primer paso que me da, que me mueve, y también, bueno, por convicción, porque soy ciclista, yo me muevo en la ciudad con una bicicleta, entonces también desde que lo hago me doy cuenta de todo lo que hace falta, ¿no? Es de convivencia, es de convivencia simplemente en este momento. Vamos a salir de aquí de la USB y vamos a recorrer el boulevard hacia Plaza de Valores, posteriormente Plaza de la Soberanía y retornamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!